¡Hola cuerpos serranos! En el video de hoy os voy a demostrar que las youtubers también compramos ropa en el supermercado Bueno, no sé las demás, pero yo sí Y no os voy a hablar de cualquier prenda, no Os voy a enseñar mis favoritos, mi ropa favorita, las prendas que más me compro Os voy a enseñar mis más de cada uno de los supermercados que hay en España Quedaos a ver el video porque seguro que os interesa, así que ¡empezamos! Antes de entrar en materia os quería enseñar mi vestirazo nuevo de cintallas Que ya está disponible en la web, mirad que espalda tiene más guay Los pendientes, que son unos aros con forma de corazón, también son nuevos Así que iros a cintallas.com porque tenemos cositas nuevas Bueno, lo primero que os voy a enseñar son mis favoritos de Carrefour No tenemos Carrefour en Marbella, pero las que me seguís por stories sabéis que yo hago pedidos online y demás Porque me gusta mucho cuando traen la compra a casa Y cuando tengo oportunidad, cuando voy a Sevilla, cuando voy a Fuengirola, cuando voy a Estepona Siempre visito Carrefour, no sé, es un supermercado que me gusta Pues desde hace muchos años para acá, siempre, siempre, siempre compro una cosa Bueno, todos los años me compro uno Y son, os lo voy a enseñar, estos pedazos de vaqueros de tan solo 10 euros Creo que es atemporal, esto yo lo compro desde ahora como 8 años o así en Carrefour Es uno de mis vaqueros favoritos Los hay en dos colores, en un color más clarito y en este oscuro Y los hay hasta la talla 48 que es la que yo uso Me gusta mucho porque el bajo es un slim fit, así que queda más o menos pegadito al tobillo Se ajusta súper bien al cuerpo y no sé por qué Pero a mí como que me encoge un poco la barriga Hace un efecto faja El tejido me flipa tanto para invierno como para verano Porque es un vaquero que te sirve para todas las épocas del año Si bien ahora en verano igual como que me asfixio en jeans Pero es una de las cosas que siempre tengo en el armario Que nunca os he hablado de ella Y bueno, pues aquí va mi primer favorito de Carrefour Mi segundo favorito de Carrefour, esto no os lo voy a enseñar Pero bueno, son las bragas Me parecen buenísimas, no tienen nada que ver con otras que compro en el resto de tiendas Ni con las de Primark, ni con las de Victoria's Secret que también tengo Me parecen que son las bragas de mayor calidad que tengo Son de la marca Tex, creo que se llama así, de Carrefour Y suelen venir, si no recuerdo mal, en un paquete de tres Y cuesta 7 euros No lo sé muy bien cuál es el precio ahora mismo Pero más o menos por ahí va el tiro Las mejores bragas de la historia Y por último de Carrefour os quería enseñar Estas zapatillas tan molonas Que quedan impresionantes No es que nunca me haya comprado zapatos en Carrefour Pero es algo que no me gusta hacer No me suelen gustar mucho los zapatos que tienen allí Pero es que esto lo vi el otro día con mi madre en rebajas Estaban a 15 euros Y me costaron a mí tan solo 9 Y en un principio las vi y dije Jolín, que hortera Pero después me moló la idea de poderlo llevar con vaqueros Ahora en verano Para andar por aquí, por la calle No hay tejido Es todo goma elástica de colores Son súper, hiper, mega cómodas Y me encantan O sea, es que me flipan mucho Además, mirad la parte de detrás Qué graciosa es Estoy in love, in love, in love Vale, pues ahora nos vamos al campo Que es el supermercado que más a manos tengo Y aquí os tengo que contar una historia Mi amiga Marina llevaba unos zapatos monísimos De estas así que me vino a visitar por marzo Ella trabaja de pie todo el día Y me decía María, son comodísimos ¿Sabes de dónde son? De al campo Y yo, mmm Y ella fue la que me recomendó en realidad Comprar zapatos en al campo Porque tienen muy buena calidad Así que hará cosa de mes y medio O algo así Me fui al campo Y compré un par Bueno, dos pares En primer lugar me compré Estas sandalias de aquí Que las tengo súper machacadas Me las habéis visto Os he dicho ya también en algún vídeo Que eran de al campo Os la he enseñado Y son unas zapatillas que tienen Creo que la cuña perfecta Para caminar Para estar de pie mucho tiempo Así que me lo pongo mucho, mucho, mucho Y me encanta porque tiene una tirita así Con lentejuelas doraditas Así un rollo indie También tiene algo de brillitos Y a mí como que me gusta tener vestidos los pies Así que me parecen comodísimas Y perfectas Y una de las cosas que más me molan también Es que por la parte de atrás Se me deja ver así el tatuaje Que no sé si muchas lo sabéis Pero tengo tatuado pritiándole En el tobillo Bueno, eso no es el tobillo La parte de detrás del pie No recuerdo el precio No sé si fueron como 20 euros O algo así Yo utilizo la talla 39 He aquí el testimonio de las suelas Y ahora yo sé que de estas Os vais a enamorar Igual que me enamoré yo Porque tienen pompones Mirad que zapatillas más cookies Más bonitas La parte de delante Es prácticamente igual que la otra Pero me gustaba el rollo de andar plana Con pomponcillos de colores Que además Pues tienen buena calidad Pero eso sí En el viaje a Italia Ya un pompón desapareció Uno de los azules por aquí Aún así Bueno pues también me las pongo mucho Me gustan No aprietan nada Me quedan muy cómodos Y otra cosa que tengo que decir Es que el tallaje de Alcampo Está me parece que Súper bien conseguido Porque yo en muchas tiendas Por el ancho del pie Tengo que utilizar El 40 al 41 Pero en realidad El largo de mi pie Es un 39 Y todos los zapatos de Alcampo Me están perfectos de ancho Marina Gracias por descubrirme El mundo zapatos de Alcampo Ah no he hecho el precio de este Pues creo que fueron como 12 euros Todos estos precios Son de antes de rebajas O sea no sé Si igual están rebajas ahora Y terminamos con Lidl ¿Quién no ha tenido un pijama O cualquier cosa así En el armario de Lidl? Bueno pues yo aquí os tengo Que recomendar una cosa Y son los botines de Lidl Yo recuerdo que tenía unos Ahora mismo ya no los tengo Porque se me llenaron de fango Y los tuve que tirar Pero es que me duraron Como 2, 3 años Eran buenísimos Son con los que empecé A hacer deporte Después ya empecé A utilizar las Nikes Pero la verdad es que Por 20 euros que me costaron Eran una pasada los botines No eran muy bonitos Pero eran bastante buenos Y otra cosa que he descubierto Recientemente en Lidl Pues son los bañadores Y yo tengo este Que ya me lo habéis visto también Que me costó tan solo 7 eurillos Es la talla 46 Creo que nada más que tallaban hasta eso Con los poquillos kilos que me he quitado Parece que me queda mejor Que hace 10 días Yo lo compré Para un desavío En plan para ir a la piscina del gimnasio Pero la verdad es que me gusta mucho Porque aunque no tiene refuerzo Recoge muy bien todo Y cuando digo todo es todo La barriga El pecho Sin apretar Que para mí eso es muy importante Así que estoy súper cómoda Con este bañador Y creo incluso Que lo voy a llegar a utilizar Como top De todos modos Seguro que más de una ya tiene Un bikini Un bañador de Lidl Así que recomendadnos Y por otro lado También me pillé Mirad Que no le he quitado Ni la etiqueta Este vestido Playero En blanco A ver Déjate enseñar Es este de aquí Que tiene como un caladito Y cuando lo compré No podía probármelo No podía verlo Compré la talla mayor Que era una 46 48 Y cuando llegué a casa No me cabía El culo Y lo he tenido en el armario Pensando Si devolverlo o no Pero Os vuelvo a repetir Con los pocos kilos Que me he quitado Ya más o menos Me encaja O sea que ya por lo menos Estoy cómoda con él Y creo que lo puedo llevar A la playa Así que se va a quedar Conmigo Como tiene el caladito Pues es bastante fresquito Y muy acertado Eso para un día de playa Y nada más Esa es la ropa Que yo suelo comprar En supermercado O que me voy a atrever También a comprar más Después de haber tenido La experiencia Si vosotras también tenéis Ropa de supermercado Que os gusta Que os mola Que recomendaríais Porfa Dejadlo por aquí Que más de una seguro Que descubrimos un mundo nuevo Y eso que no todos son marcas Ni es el Zara Ni es el Bershka Ni es nada de esto Mucha gente compramos En el supermercado Y la verdad es que Me hace gracia Ver la cara De la gente Cuando dice Uy Es que estos pantalones Son de Carrefour Cállate Parece que estamos cometiendo Un delito Que no queremos Que se entere nadie Que no es de marca Y que es del super Pues solo nosotras Porque llevamos cosas De moda y barata Y al final La marca es lo de menos Lo que importa Es que nos veamos Guapísimas de la muerte Bueno os dejo aquí Un besito enorme Porfa Dadle un like muy grande Si os ha gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Que se os quiero un montón Y que siempre 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 Lleves los labios De Rojo Chao ¡Güss! Chau 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 Chau